Ayer, por ejemplo, para mí fue sorpresivo porque yo creía realmente que De Loredo en Córdoba se quedaba con la intendencia, parece que ganaba, daba la sensación, que ganaba tranquilo y terminó perdiendo contra el candidato de Schiaretti. Y a nivel nacional me parece que puede haber cimbronazos extraños. Por eso es vital, es fundamental, muy pero muy importante el trabajo que están haciendo los analistas y las distintas encuestadoras. Estamos comunicados con Gustavo Córdoba, es analista político, director de SUBAN Córdoba. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, te saludan. ¿Cómo va? Raúl, Gustavo, un placer. ¿Cómo le va? A ver, primero tu panorama con relación a lo que pasó ayer en la intendencia. ¿Era esperable esto que ocurrió? No, pero tampoco era esperable que tuviésemos un descenso tan pronunciado de la participación electoral. Eso, ¿no? Es clave. La gente no tiene ganas de ir a votar. No, pero además hubo un par de maniobras reñidas, creo yo, con lo democrático, toda vez que el organismo que tiene que velar por la formalidad y por la cuestión electoral dio comunicados a los medios masivos en los días previos anunciando que no había multa por no ir a votar. Una rareza, realmente algo inexplicable. Posiblemente haya sido una estrategia de los que ganaron, ¿no? Pero llamó la atención porque nunca... Ahora, ¿era verdad esto? ¿No te iban a multar si no ibas a votar? El voto es obligatorio. Por eso digo... Que la multa sea mínima o insignificante, o que a veces se dicten amnistías posteriores, no tiene nada que ver con... Con que sea obligatorio. No, a ver, fue una rareza que el organismo que tiene que velar por la legalidad del comicio haya hecho publicidad para que la gente no vaya a votar, en definitiva. Claro. Creo que eso empañó, digamos, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, no desde el punto de vista de la formalidad política. Digo, el triunfo de Daniel Paserini es inobjetable, además de muy merecido. Creo que en la previa las encuestas no estuvieron finas, pero básicamente tampoco nadie tenía en el radar que iba a haber 12 puntos menos de participación respecto a la elección de gobernador anterior, ¿no? Que fue hace un mes atrás. En Córdoba no había vacaciones, pero bueno, en buena parte del país sí. ¿Y crees que quizás... También en Córdoba había vacaciones? Fue el último día de las vacaciones, claro. Ah, el último día de las vacaciones. ¿Vos crees que eso pudo haber jugado también un papel? Claro, pero a ver, solamente si creemos que las vacaciones iban a afectar solamente a los votantes de Juntos por el Cambio. Las vacaciones afectaron a toda la sociedad cordobesa. A todos, lógico. Es como el clima, ¿no? Hay una preferencia del clima por los votantes de un sector o de otro. Creo yo que Juntos por el Cambio debe hacerse una autocrítica muy profunda. O sea, tuvieron una movilización paupérrima, tuvieron muchos desajustes, muchos sectores internos, no tuvieron representación en las listas. Y creo que ahí está una de las pistas, ¿no? Para analizar el día después. Me parece también que la ausencia de juez, más allá que haya estado en el lugar, la ausencia en la foto, digamos, tuvo muchos significados. Pero bueno, es así cuando se pierde, ¿no? Creo que el punto central es que quizás Juntos por el Cambio no estaban preparados para una derrota y eso magnificó aún más el resultado. Gustavo, ¿cómo te va, Raúl? A gente te saluda. Vos sabés que te escuchaba y obviamente coincidió con esta idea de lo que se hizo desde el oficialismo a plantear. Es casi un llamado, si no van, no se hagan problema. Este tema no deja de ser extraño. Pero al mismo tiempo está también claro que la gente no fue, más allá de, si hubiera habido interés, iban igual y seguramente si hubiera habido un fervor por alguno de los candidatos, seguramente el porcentaje de votantes hubiera crecido mucho más. Mi pregunta va por ese lado. Digo, esta suerte, creo que no llegó ni al 60% la cantidad de gente que fue a votar. Este tema de desinterés, digo, viene a reemplazar un poco estas cuestiones que, por ejemplo, representan mi ley. ¿Esto crees que se puede nacionalizar? Porque en Santa Fe también pasó, digo, es peligroso que tanta gente no concurra a votar. Hay una tentación, ¿no?, de proyectar nacionalmente resultados provinciales o municipales. Yo tiendo a creer que no hay ninguna posibilidad de trasladar lo que pasa en los municipios o las provincias al esquema nacional, ¿no? Porque si no, tendríamos un absurdo de plantear el resultado de Tucumán, del peronismo, proyectarlo a nivel nacional o el resultado de Santa Fe, tan favorable a que cambiemos. Serían contradictorios, ¿no? Eventualmente creo que hay una jerarquía y creo que el votante separa lo que vota a nivel municipal, a nivel provincial, de lo nacional específicamente a lo único, ¿no? Y puede darse, creo que la pista que das de mi ley es muy interesante, dejamos atrás un hecho electoral más y vemos que los candidatos, entre comillas, de mi ley no tienen prácticamente impulso. Esto a mí me hace pensar que posiblemente el día de las PASO la boleta de mi ley tenga un gran impulso electoral, tenga una intención de voto incluso superior al 20%, pero donde veo mucha dificultad es en la lista después de los presidentes, ¿no? Los diputados nacionales de mi ley no sé si van a sufrir un corte masivo porque la sociedad está cansada de un montón de cosas, ¿no? Está cansada de las avivadas, de los lenguajes altisonantes, está cansada de la violencia y de la pirotecnia electoral, está cansada de las campañas negativas. Creo que ahí también debemos buscar otra pista del desincentivo a concurrir a votar, ¿no? Mientras la política sigue haciendo de cuenta que la sociedad está bien, la sociedad no está bien, la política va a seguir recibiendo este tipo de mensajes que me parecen oportunos de parte de la sociedad, me parecen mensajes a interpretar de manera positiva, ¿no? Son mensajes que la gente está dejando, por ejemplo, en Santa Fe. El voto moderado se manifestó en su mayor magnitud, ¿no? Digo, frente a un candidato que recorrió la provincia con propuestas, frente a otra candidata que se dedicó únicamente a acusarlo de narco, bueno, los resultados están a la vista. Creo que ese es el mensaje que la política debe internalizar, ¿no? Que tiene que haber consensos, tiene que haber acuerdos, tiene que haber diálogo dentro de cada espacio y también fuera de los espacios políticos. Eso todavía no lo estamos viendo, así que seguramente esta inestabilidad del votante en la Argentina va a seguir estando. Yo te escuchaba en el arranque de la charla, con Naciones Juntos por el Cambio, hay lugares donde parece que está verde todavía el espacio, ¿no? Y contra el justicialismo no podés ser verde, porque te duermen o son rápidos para eso. Pero notás lo mismo, ¿no? A veces hay tanto movimiento, tanto barullo interno, que pierden la meta, ¿no? Que es ganar o hacer el mejor papel. Claro, pero esto es, creo, en el fondo, una manifestación expresa de tus ganas de ganar. Cambiamos, no mostró eso en esta elección en Córdoba. Mostró, digamos, muchos desaciertos, mostró impericia, digamos, su brújula estaba objetivamente mal diseñada. Llegaron al final, uno los escuchaba en los días previos y era 10 puntos arriba. El día de la elección era, bueno, vamos a ganar por 5 o 6 puntos. Y conforme iba avanzando el acto electoral, decían, bueno, creo que no ganamos, decían, ¿no? Entonces, tantos desaciertos en tan poco tiempo, en tan poco margen, hablan de que el liderazgo que tuvieron fue insuficiente. Porque del otro lado había un esquema con mucho rodaje político, con mucha experiencia electoral, un equipo donde está Schiaretti, que está Tardora, y está Paserini, gente con muchísima experiencia y con muchísimos rodajes. Y creo que los subestimaron un poco, ¿no? Creo que ahí hay una de las grandes claves. El peronismo hizo lo que tenía que hacer. Mostró por qué sigue siendo gobierno. Cuando todo el mundo pensaba en términos de Netflix, que era la última temporada, digamos, del cordobesismo, bueno, tenemos un nuevo capítulo más, un nuevo año de series del cordobesismo para seguir. Y yo quiero volver al ámbito nacional, porque vos fijate, hasta hace, seguramente vas a coincidir, hasta hace pocas semanas, el gobierno iba rumbo a la peor elección de su historia, sin lugar a dudas, iba a la catástrofe, ¿no? Y de pronto aparece Massa, y de pronto empieza alguna suerte de movimiento interno, por supuesto es muy difícil ser candidato y ministro de Economía al mismo tiempo, pero algunos consideran que quizás con sus contactos con el FMI, con textos internacionales y demás, le empiezan a dar alguna suerte de esperanza. Que no sé si esto se refleja en el ámbito de la gente a la hora de votar, pero además juega un papel importante esto que decíamos al principio. Hay que ver cuánta gente va a votar, cuánta gente tiene ganas de ir a votar, ¿no? Todo esto es un combo interesante con relación a lo que viene, Gus. Sí, ahora decirles esto, ¿no? Las elecciones nacionales siempre tienen un piso electoral más alto que las elecciones provinciales. Es porque se juega mucho más, ¿no? Votar presidente es mucho más dinámico que quizás votar a un intendente. La vida de una persona en la Argentina cambia con un presidente, pero con un intendente poco y nada. Entonces, el promedio de participación en las PASO va del 65 al 70, en primera vuelta va del 70 al 75 y siempre en balotas hablamos de más de 75 puntos de participación. Lo importante, creo yo, lo relevante es que el gobierno hoy tiene su chance que está de la mano de la economía. Si la inflación, el mes que viene no va a ceder, pero llega a octubre con números más o menos bien consolidados a la baja, bueno, yo creo que Maza va a tener su chance juntos por el cambio, que coincido con el diagnóstico de ustedes, a 100 recién, ¿no? Digo, un año atrás era un gobierno electo. Pero fíjate, Patricia Bullrich hizo la de Carolina Lozada en Santa Fe. Digo, cuando la RETA alarga su candidatura, no recibió agravios desde fuera del sistema de Juntos por el Cambio, sino internamente. Las descalificaciones internas que recibió la RETA fueron realmente increíbles, ¿no? Con una Patricia Bullrich jugando a todo o nada. Digamos, ahí hay un problema, un desajuste, que hoy Juntos por el Cambio, cuando uno hace los análisis, ve con mucha claridad que se ha dividido en dos sectores, el sector Alcón y el sector Paloma. ¿Cuál es el problema de esto? Que el porcentaje de retención mutuo, ante la posibilidad de pasar a la primera vuelta, es apenas del 50%. ¿Y por qué digo que esto es clave? Porque si el Juntos por el Cambio no trabaja y no cambia esta narrativa de que los rivales internos no pueden después colaborarse, es probable que Juntos por el Cambio salga tercero en la elección. Mirá vos, de un año atrás, donde eran prácticamente gobierno electo, a ver si entran o no entran al balotaje. Esto es todo un diagnóstico de la inestabilidad de las dirigencias, de la incapacidad de lectura de lo que la sociedad les está reclamando. Y Gustavo, ¿cómo crees que, a ver, esto que te pido es casi para tener la bola de cristal, ¿no? Pero, ¿cómo crees que puede funcionar la cabeza de la gente en ese sentido? Porque digo, a veces se ha planteado mucho qué puede suceder en el después, ¿no? Ante el escenario de que el que gane la interna de Juntos por el Cambio sería virtualmente presidente, el escenario de esta disputa interna, de estos, que capaz que se hace difícil, esto de que gana, gobierna y equipar la compañía, si han dicho cosas de las que no se vuelve, ¿la gente le tiene temor a eso? ¿Le tiene temor a lo que pueda suceder después, sumado a lo que es el peronismo, que es un partido claramente de poder, y esto hace que, de alguna manera, se empiecen a equiparar? ¿Cómo ves eso? Mirá, yo creo que el mensaje que emite Juntos por el Cambio para afuera es bastante contradictorio, ¿no? Quieren gobernar, pero internamente no pueden conciliar el más mínimo interés. Entonces, las señales hacia afuera son realmente problemáticas. Ahí hay un problema, por eso, ese espacio perdió mucho terreno, y hoy lo tenemos nosotros apenas en el 30% en términos de país, acumulando la intención de voto de los dos principales candidatos, ¿no? El dilema que tenemos para adelante en la Argentina es ver qué fuerza se consolida en primera vuelta, y ahí me parece que hoy no podemos decir tal o cual fuerza va a entrar al balotaje, ¿no? Massa tiene su chance por la economía, juntos por el cambio la clave la van a tener en la retención y de cómo trabajen esa percepción en su propio votante, y Milei puede llegar a ser una de las sorpresas, ¿no? porque nosotros no lo tenemos desmoronándose como intencionadamente creyó instalar un sector de la política argentina, lo que nos parece de Milei es que eventualmente tiene una crisis de crecimiento, no está creciendo más, puede haber caído, pero es una caída muy discreta, un punto, un punto y medio, nosotros el mes anterior lo teníamos en 26, hoy tenemos en 25, así que, a ver, lo que hay que decir de Milei es esto, tiene muy pocos votos en las provincias, porque la gente cuando va al corto oscuro, no encuentra un Milei equivalente de candidato, entonces cuando Milei sea candidato, ahí vamos a ver un porcentaje de 20, quizás más, y probablemente, esto es una de las hipótesis que nosotros estamos tratando de investigar, estamos viendo si le va a dar prioridad solamente al voto a presidente o también va a votar los diputados de Milei, porque creo, creo, que en el fondo va a pasar eso, que la gente va a entrar solamente a votar a Milei presidente y le va a cortar boleta a sus diputados. Mirá, ¿qué rol le ves a la fórmula Schiaretti o Randazzo? ¿Crees que pasa las paso y eventualmente puede llegar a hacer algo de ruido en las generales? Pueden ser ambas cuestiones, que continúe o que se baje, lo que está claro es que después de ayer se puso un poquito más en valor, ¿no? Si el escenario hubiese sido de derrota, yo te hubiera contestado, debe bajar la candidatura ya, pero como ganó, ganó su espacio, creo que puede tener algo de relevancia. Pensemos en estos términos, en principio Schiaretti no le da para ganar la elección nacional, pero sí puede llegar a reunir de tres a cinco puntos que puedan resultar absolutamente estratégicos en primera vuelta. Claro. Ahí está el valor. Digo, y la dinámica de estos días, la negociación va a ser impresionante, ¿por qué? Porque el sistema electoral puede admitir que un candidato se baje antes de las PASO. Eso puede ocurrir. O puede ocurrir también que Schiaretti vaya, consiga esos de tres a cinco puntos que estamos viendo y se sienta a negociar para un evento al valor. Ahora vos fíjate qué raro, porque Schiaretti lo ves muy cerca de Horacio, ¿no? Pero también en algún punto está cerca de Maza. Está cerca de quién. Esos cinco puntos hay que ver dónde van, ¿no? Si gana Patricio hay que ver a dónde van. Si gana Larreta supongo que gana Larreta. Les diría una pequeña corrección. No sé si es tan así, creo que en el día de ayer se ha consagrado un nuevo liderazgo del cordobesismo, creo que es Martín Llargora. Fue ratificado como cuando ganó la elección de gobernador y fue ratificado ayer cuando su gestión también fue validada. Creo que acá lo que estamos viendo también es que posiblemente Esquiarete esté cerca de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Llargora esté más cerca de Sergio Massa que el propio Esquiarete, ¿no? Creo que ahí habría que analizarlo en esos términos porque recuerden que Martín Llargora fue diputado casi en el mismo tiempo que Massa también estaba en la Cámara de Diputados y conformaron una fuerte y sólida amistad en ese momento. ¿Cómo ves el funcionamiento de la gente nuevamente respecto de la posibilidad de un... Hablando estrictamente de Juntos por el Cambio, ¿no? Alguien bien determinante y bien decidido bueno, su spot plantea vamos por todo o por nada o alguien más acuerdista como Larreta que de alguna manera puede al principio ser aglutinar un poquito más como estamos hablando, ¿no? Tal vez el esqueletismo inclusive parte de algunos progresistas que andan dando vuelta por ahí mientras que por el lado de Patricia la cosa claramente son ellos solos. ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que puede funcionar eso? Primero el gran problema de Patricia Bullry se llama Javier Milley hoy Milley de acuerdo a nuestros datos la estaría duplicando a Patricia Bullry es decir que en términos de si uno mira la representatividad de la derecha en la Argentina Milley tiene más votos que Patricia Bullry segundo punto de problema es que el voto moderado es el que ha definido las últimas dos presidencias en la Argentina Macri fue electo por los moderados y Alberto Fernández también este año no creo que sea una excepción entonces si uno parte de un núcleo duro tiene que ir moderando ¿no? a medida que va avanzando la campaña electoral y creo que no es el caso de Patricia que ha endurecido su discurso pero ellos han tenido una sorpresa muy grande en Santa Fe ellos creo que esperaban ganar ayer también esperaban ganar por eso vinieron creo que el recalculando en este momento debe ser la palabra más usada en el campamento de Juntos por el Cambio tanto en el de Horacio Larreta como en Patricia Bullry ¿no? seguramente estos dos resultados el del próximo domingo de Chubut pueden llegar a ser vitales porque puede darse un resultado en Chubut donde gane el peronismo ¿no? contra todo pronóstico también puede darse que gane Nacho Torres de Cambiemos por una mínima diferencia ¿y qué cuáles son las fotos? sabemos que las encuestas son fotos y momentos ¿no? que en definitiva estas cuestiones son ahora y mañana pueden ser otra cosa pero yo digo ¿cuál es la última foto si es que tenés de la provincia de Buenos Aires? donde hay el larretismo y el burrichismo son menos beligerantes digo sí ahí la diferencia está en el perfil de los candidatos que lleva cada uno y recordemos que provincia de Buenos Aires ningún presidente tracciona al candidato gobernador sino al revés ¿no? Vidal cuando fue electa gobernadora sacó más votos que Macri y Kicillof sacó más votos que Alberto Fernández también cuando fue electa entonces entendiendo eso creo que la clave está en el perfil y la profundidad del posicionamiento político de los candidatos y en ese sentido creo que Santilli le saca una buena diferencia ¿no? a Néstor Grindetti tanto a nivel de conocimiento como a nivel de posicionamiento y eso puede ser decisivo determinante además déjenme decirle esto provincia de Buenos Aires respecto del escenario nacional siempre es determinante es decir no se puede ganar el país sin ganar provincia de Buenos Aires sí, sí, sí sin duda Gustavo interesantísimo como siempre te mandamos un abrazo enorme te agradecemos un buen día Gustavo Córdoba analista político encuestador ¿no? 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 Gracias por ver el video.